...del Binacional, desde el fondo, ahí piso más fuerte Ramírez, la toca Cacho, se viene Alianza, la tiene Jovacinho, Jovacinho Arrué, va Jovacinho Arrué, va Alianza con Jovacinho Arrué, que le quiere pegar Arrué, asustó el arco del auco, Jovacinho Arrué, ahí estaba Salazar, ahora Rinaldo, avanza Alianza, le queda Rinaldo cruzado, Jovacinho Arrué, la pone Jovacinho, ¡Federico no! ¡Federico no! ¡Federico estaba solo! ¡Federico era el tercero! ¡Federico por qué!